Se destapó un multimillonario fraude en tratamientos para pacientes inexistentes con hemofilia en Córdoba. El exsecretario de Salud de Córdoba, José Jaime Pareja, además fue condenado a más de 10 años de prisión. Se abrió un nuevo capítulo en el escándalo del cartel de la hemofilia después de que el Tribunal Superior de Montería condenara 15 años de prisión al exsecretario de Salud de Córdoba, José Jaime Pareja Alemán, que participó en el multimillonario desfalco de $1,525 millones a una institución prestadora de salud IPS por la atención de 14 pacientes, sin que existieran sustentos o documentos que justificaran la prestación del servicio. Luego de valorar los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación en un recurso de apelación, el Tribunal Superior de Montería revocó parcialmente una sentencia de primera instancia y coordenó al exsecretario de Salud de Córdoba, José Jaime Pareja Alemán, a 15 años de prisión por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y concierto para delinquir. Se lee en el comunicado emitido por la Fiscalía. De acuerdo con el órgano de control, se encontraron pruebas suficientes para determinar que Pareja Alemán emitió en 2015 una resolución en la que abanó la entrega de medicamentos de alto costo a pacientes de hemophilia y von Willebrand, sin adjuntar soportes médicos necesarios para justificar la decisión. En enero de 2015, el exsecretario suscribió y autorizó la aplicación de una dosis mensual de medicamentos no incluido en Plano Obligatorio de Salud POS a 14 personas que padecían enfermedades como hemophilia y von Willebrand. Posteriormente, en mayo de 2016, dio un concepto favorable, aprobó y emitió un acto administrativo que autorizó el desembolso de $1,525 millones de pesos en favor de la institución prestadora de salud IPS, que supuestamente cumplió con la aplicación de los tratamientos, sostuvo el ente acusador. Los investigadores también encontraron que 8 de los 14 pacientes en la lista para obtener dichas medicinas, que no estaban incluidas en el Plano Obligatorio de Salud POS, nunca recibieron los medicamentos y la atención correspondiente. La Fiscalía concluyó que utilizó documentos, exámenes y certificaciones fraudulentas, supuestamente emitidas por bacteriólogos, hematólogos y otros especialistas, con el fin de evidenciar la necesidad de entregar el valor girado. En ese sentido, el Tribunal Superior de Montería sostuvo que tenía pruebas suficientes de que pareja alemán habría cometido los delitos de peculado por la aplicación de pavor de terceros y concierto para delinquir, por lo que además de disponer la pena en prisión, lo sancionó con una multa equivalente al dinero mal versado. En consecuencia, el Tribunal encargado del caso inhabilitó al Secretario de Salud de Córdoba durante un periodo de 180 meses en el que tiene prohibido ocupar cargos públicos.